No es nada malo querer vivir en un lugar como Miami, querer vestir bien, querer manejar un buen auto, querer viajar, tener anhelos, sueños, esperanzas y fantasías. Lo que puede llegar a ser terrible es no saber que otros seres como nosotros no tienen la posibilidad de hacer lo mismo, soñar lo mismo, anhelar lo mismo. Sería imperdonable ignorar que esto sucede en el mundo y muy particularmente en nuestro país. Hoy desde Miami podemos ayudar a este pedazo de cielo escondido en un rincón de México a través de Fundación Manos del Sur. Fundación Manos del Sur es una organización sin fines de lucro constituida en 1999 por un grupo de profesionales residentes en Miami, Florida, con el fin de asistir a los niños que viven en condiciones de extrema pobreza en Latinoamérica. Manos del Sur establece la conexión entre las empresas y los individuos radicados en los Estados Unidos y el extranjero, interesados en realizar donaciones para los niños de Latinoamérica. Desde 1999, Manos del Sur ha asistido a miles de niños en Latinoamérica. A través de nuestro programa de asistencia integral, los niños han recibido asistencia en salud, nutrición y educación. La clave de su éxito se encuentra en el espíritu de servicio y compromiso frente a los niños, en acciones conservadoras y honestas, así como también en la total transparencia en el manejo de las actividades y la administración de los recursos financieros. Fundación Manos del Sur ya trabaja proyectos en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, San Salvador, Venezuela y hoy el Proyecto México. En dondequiera que estén y en dondequiera que vayan, Los Ángeles son muy difíciles de encontrar. Muy cerca de la Ciudad de México, por el rumbo de Texcoco, existe un lugar en donde Dios ha dispuesto a una de las almas más bellas que podamos encontrar y que definitivamente le podemos llamar un ángel de Dios. Su nombre es Inés Valdivia González, la Madre Inés, quien hace más de 35 años ha dedicado su vida a recibir, cuidar, educar, ver crecer y muchas veces ver morir a cientos y cientos de pequeños niños y seres desprotegidos, que de no ser porque la Madre Inés vuelca todo su amor y todas sus alas para poder realizar una bellísima labor, ellos no tendrían cabida en ningún lado. La Casa Hogar, la Divina Providencia, de la mano de la Madre Inés, logra que cada día se cumpla un milagro de amor, un milagro de entrega y un milagro de vida. Con la ayuda de muchas almas maravillosas, esta Casa Hogar ha podido desde todos estos años seguir recibiendo a todos estos seres que pese a sus carencias y limitaciones, seguramente son los menos olvidados por nuestro Señor, pero Dios necesita de nosotros y es por esto que, a través de Manos del Sur en los Estados Unidos, nosotros los latinos y en este caso muy especial los mexicanos, podemos ayudar para que este milagro se siga dando, el milagro del amor a los seres más alejados de los lujos, las bondades del cuidado de padres que los cuiden, eduquen, protejan y los hagan crecer como a la mayoría de nosotros nos ha ocurrido. Hoy desde Miami, un grupo de mexicanos te invitamos a poder ayudar a este pedacito de cielo escondido en un rincón de nuestro país. Es por esto que, tu colaboración será a través de Fundación Manos del Sur. Te invitamos a patrocinar a un niño. Con muy poco mensualmente y deducible de impuestos, podremos lograr que este milagro se siga dando. Hace más de 40 años que la madre Inés Valdivia cambió para siempre, no solamente su vida, sino también la de miles de personas. Cuando recibió un hermoso regalo, dos pequeñas niñas en estado vegetal y que fueron la causa de haber tenido que abandonar el convento para dedicarse en cuerpo y alma a la manutención y cuidado de estos dos seres maravillosos. Eso le ocasionó que casi, casi fuera retirada del convento, ¿no? Sí, porque los niños no podían, las niñas vegetales no podían estar con unas normales. Fue entonces cuando, con la gracia de la Divina Providencia, fundó la Casa Hogar con ese mismo nombre y que desde hace ya más de 40 años ha recibido, educado, formado y sacado adelante a miles de pequeños, desvalidos, enfermos, abandonados y que gracias a su inmensa bondad han tenido el cariño y el amor que nunca más les faltó. Era un día, 8 de julio, puse la primera piedra de esta casa. Tenemos 218 niños y niñas, muchos en un estado muy, vaya, lastimoso. Me imagino que de todos estos años, de todos estos niños, o gente maravillosa obviamente, pero muchos ya con carrera han salido gente muy preparada. Sí, todavía actualmente estudian en la Universidad Autónoma y tengo un licenciado que ni creo que es licenciado, porque ha costado muchísimo trabajo. Todos son sus hijos, ¿usted le da el apellido a todos? La mayoría, las que no tienen nada, nombre y apellido. ¿Se acuerda de todos los nombres, de todos los que han salido de aquí? De todos, de todos, de todos. ¿Cómo darles de comer, desayunar, cenar, vestir, escuela, tanta gente, tantos niños? Es un milagro todos los días. Y ahora que las tortillas suben. ¡Cara! ¿Qué está haciendo? Y sube todo. ¿Cómo le hace para en esos casos? No lo sé. No nos quedamos sin comer. Muchas veces la sopa es de dos o tres figuras, pero es sopa y sabe muy bueno. Cada vez menos letras, ¿verdad? En la sopa de letras. Pero hay sopa. Sí, pero hay sopa. Porque no solo se encarga de los niños que pueden salir adelante, también lo hace con los más desprotegidos seres de este mundo. ¿Qué pasa con los que tienen lesión cerebral y que tienen que estar aquí permanentemente? Tienen unas niñas también especiales. Yo en la noche me toca a mí toda la noche, porque doy biberones también. Y cuando se les escapan hay que taparlos, porque no se mueven. Tengo una ayuda maravillosa de personas que ni siquiera conozco, ni me conocen. Y ahí en esa estampita, en ese papelucho dice, bienaventurado el que sin ver creyó. Acabo de ver que paga dos mil quinientos pesos a la semana de ganas. A la semana. Ahí están las notas. ¿Y cómo le hacen esos recursos? ¿De dónde entran? No lo sé. El gas se tiene que pagar. Las tortillas se tienen que pagar. Antes comprábamos cien pesos y ahora doscientos cincuenta. De tortillas diarias. Por las mismas tortillas. ¿Qué le pediría a la gente que está viendo el programa? Quiero darles las gracias. Y las necesidades son pañal desechable. El medicamento, que ustedes saben que es un medicamento especial, porque los más enfermos son los convulsivos. Las emergencias, pagar las emergencias. Como se llama la divina providencia. Y Dios permitió esta casa. Pues, Dios sabe cómo le hacen para mover corazones. Es por todo esto que la madre Inés es para Matutino Express un ejemplo de gente buena que vive en nuestro país y que merece el reconocimiento y apoyo de todos los mexicanos de buen corazón que viven en este mundo.